Con su piel de pelle y la joya Todos muy bien arreglados Elevante en ciudad a Mola Ha querido la rumore Pero se ha retribunado Algo de boca a la suerte Un día no se han tomado Es muy bravo el duro que dice No se han perdonado Así que dos o tres veces Su pistola ha disparado Cuando los negocios crecen Los servicios no faltan Cuidado con esa gente Son igual que el agua avanza Te trancionan de repente Y a ver cómo se las gasta Hay que buscar esta frente Si Dios te busca la espalda Adiós a la que como para que salga Con los desabazos Estás bien, yo te llenaré No trabajo por mi cuenta No me reporto con nadie Soy el jefe de mi empresa Mi plebada de donaje Hay que repartir la veja y ha llegado cuantos viajes 12 polvo y 2 de hierba y vamos con otra empresa necesitaremos busco en la sanción por los hostil y galeros aquí estamos trabajando a crecer en los vuelos soy un hombre en el reto hacer que les son paqueros seguimos en contacto a quien tengas hoy en el vuelo la familia and en el vuelo la familia Gracias por ver el video.